De noche con navegarse a la orilla de tu boca Soy la rosa de los vientos que despeina tu melena Y una marea llena que inunda mi baja mar Y una recifela no sé dónde encallar yo quisiera Ya no soporto esta espera Que tengo del tiempo ausente y cuentas de besos pendientes Que ajustarte en tu ventana Que puede ser que mañana La reina de hacerme valiente Y decir por si ocurriese Contigo contigo me canso Que tú te vas a dar, bella mirada A tomar en café sabroso El tío que es la cafetera con agua frega de luz Tengo el mapa del tesoro que esconde tu geografía Norte un beso y apura Que el tío que es la cafetera con agua frega de luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!